muy buenas a todos y en el vídeo de hoy especial aquí con el 36 cupé como podéis ver y pues lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy es cuánto tiempo hace que lo tengo el coche ya cuatro años y hoy vamos a hacer 130.000 kilómetros o sea esto significa que desde que tengo el coche en estos cuatro años hoy haré prácticamente 50.000 kilómetros porque lo compré con casi 80.000 82.000 kilómetros más o menos y pues bueno hoy hago los 130 o sea estoy ahora mismo a unos 4 kilómetros ahora os lo voy a enseñar 12.000 hay 129.996 kilómetros y nada pues vamos a comentar un poquito cómo han sido estos cuatro años con mi 36 cupé mi joyita que me tiene enamorado así que nada vamos a ello como podéis ver estamos aquí bueno en la rabasada vale como podéis ver entonces pues bueno ahora lo limpiaremos un poco y nada seguiremos comentando vale pues ya tenemos el 36 limpio como podéis ver así que seguimos con el viaje parte curiosa mirad que hay por allí otro 36 también cupé plateado cosas curiosas que te encuentras aquí en la rabasada vale aquí podéis ver tengo que apretar el botón para que veáis los kilómetros 129 mil 996 y bueno esto a veces pasa y entonces ahora me hará quedar mal y no pediremos los kilómetros al momento si no pulso porque como estas pantallas van con presión pues si funciona cuando le pulsas veis y si suelto pues se corta la mitad ya es normal esto es los en los 36 también estás también pasa como podéis bueno a mí no me pasa ahora pero es normal típico que pase como podéis ver estamos a menos 37 grados hace hace frío así que nada vamos a allí y como os comento como han sido cuatro años con con esta joya pues vamos a allá entonces pues bueno y salimos de la rara basada la gente dejando limpio los coches las motos está guay está guay porque es un día de laborables ya al menos algún algún cochecito chulo se ve por aquí así que nada os voy a comentar un poquito la gasolina hoy está a 1 96 9 la 95 ha vuelto ha vuelto a subir y la de 98 está a 208 tela vamos a pasar que la furgo si no pues nada con el comentaros después de cuatro años con el 36 pues la verdad es que esto es una joya o sea si me seguís en el canal muchas de las cosas ya lo sabéis pero bueno por los que no me seguís pues es uno de mis 36 el cual estoy enamorado es un 318 y ese cupé mi primo en mi primer bmw tengo tres compré después otro 36 y también 318 y ese berlina y después el 46 y el 325 pero este me tiene el corazón robado es es de los de las mejores compras por todas las compras que he hecho en mi vida de todo tipo de cosas ya sea coches motos o cualquier cosa para mí es la mejor compra que he hecho en la vida el coche me costó en el 2018 me lo compré en abril del 10 del 18 y estamos a mayo vale o sea que justo hace cuatro años y un mes no llega al mes prácticamente este coche lo compren con 2300 euros vale estaba anunciado en si no recuerdo mal 2800 era de un único propietario y real nada de ese único propietario persona mayor nunca circuito o sea esto sí que era real 100% se lo compré un señor mayor único propietario lo compró nuevo en la bmw pidió los extras que él quiso es un sport edition además por eso lleva ya un pack de interior y exterior concreto de pac m y demás y una tapicería entonces bueno aparte de esto pues el coche estaba impecable 82 mil kilómetros pues obviamente estaba estaba nuevo entonces pues bueno la verdad es que el coche es espectacular lo bien que ha ido en estos 50 mil kilómetros sin problema ninguno no me ha dejado tirado nunca no ha fallado en nada básicamente ha sido mantenimientos en general sólo cambios de aceite filtros o sea cuando le ha tocado lo típico me he hecho miles de viajes miles de kilómetros ha medido con el a nurburgring entrando a circuito 13 vueltas como si nada yendo barcelona alemania como si nada a nurburgring después munich después de stuttgart sin problemas a madrid venido a francia pasando por también luxemburgo por valencia albacete el coche de viaje siempre ha sido este y el coche perfecto y como podéis ver quedan dos kilómetros no lo podréis ver pero quedan justo dos kilómetros para llegar a los 13 mil kilómetros a que nada llegamos a los 13 lo único tengo que estar pendiente de esto porque no lo veo entonces será de golpe entonces pues nada comentaros esto el coche es súper fiable nunca me ha dado ningún problema ya lo habéis visto en el canal o sea en general chorraditas vale y veo que lo han cambiado esta parte del medio antes en la rebasada no estaba y bueno ahora seguiré comentando más mira 129 mil os lo acerco que es algo espectacular poderlo tener aquí grabado 129 aún como podéis ver es que es un problema esto que justo y no funcione perfecto porque a veces sí que funciona durante todo el rato esto pero y además de aquí con curvas pues es es complicado ahora lo vais a ver aquí los mira ahora funciona perfecto tubos arreglado veis no tengo que pulsar así que vamos a ver los 130 mil el coche el coche se comporta hasta con esto ya que veis 130 mil kilómetros espectacular aquí lo podéis ver 130 mil kilómetros y el coche el coche me tiene enamorado es que es algo espectacular ya os digo el coche en sí una maravilla a muchos de los que me seguís en el canal ya lo sabéis que para mí el 36 es es algo único y la verdad es que va súper bien ningún fallo nunca nada de problemas sabéis el 36 berlina que tengo más de lo mismo me dio algún pequeño detalle pero tampoco no son cosas graves o sea es algo muy barato en general de arreglar y demás o sea que aquí lo veis 130 mil kilómetros es que es espectacular poder poder ver esto y que sean muchos más porque este coche no se va a vender nunca por poco que pueda bueno pues aquí le tenéis un poquito más de fuera 25 años de coche aquí como podéis ver repuse las llantas de m3 que cambió espectacular y la verdad que el coche es que es súper cuidado súper bien es increíble o sea después de cuatro años lo bien que va el coche con los michelin pilotes por 4 que cambia todavía más lo que es el tema de estabilidad que ya era antes súper estable no sé es un coche que es precioso o sea que muy muy recomendable si os estáis pensando de comprar uno y muy fiable es que hay gente que incluso algunos dicen no es que bmw no es fiable joder que no es fiable cuatro años 50 mil kilómetros 25 años de coche y aquí lo tenemos como si nada y espectacular y mira el brillo que tiene la línea es es algo único además otra de las cosas que me flipa del 36 cuando entras que claro esto en youtube no se puede mostrar mucho pero es el olor o sea el olor que desprende el interior de este coche al tener los asientos en alcántara bueno es una olor también muy típica de bmw en general porque lo he escuchado también en algún otro bmw que no tenía este tipo de asientos pero aquí es potentilla la olor o sea me mola muchísimo el olor a bmw clásico de los 90 no sé es cuando te da una esencia que es espectacular o sea realmente el coche a mí me tiene enamorado entonces por eso hay gente que dice no lo vas a vender algún día pues ni de coña me han hecho ofertas ni de coña ni que me pagasen varias veces más yo creo que lo he comentado ya en algún que otro vídeo pero es es un sentimiento que es como obviamente no es lógico en el sentido del económico porque me podrían ofrecer varias veces más el valor del coche que tampoco lo aceptaría y más que nada es por el tema de que hay una relación aquí emocional del coche que es espectacular es imposible yo de que me desprenda de este coche antes se iría todos los otros antes que este bueno no sé qué más comentar la verdad 130 mil kilómetros que no han dado problema alguno viajes como si nada el coche cómodo o sea que no sé es espectacular realmente mira que a la única cosa entre comillas que ahora me fastidia es el tema de no poder utilizarlo tanto a diario pero claro al no utilizarlo tanto a diario y sólo poder utilizarlo o a partir de las 8 de la tarde como es hoy ahora son los 8 37 o a los fines de semana claro todavía es como una sensación más especial no la sensación de coger el coche arrancarlo estar aquí con él se ha acostumbrado a no poder legalmente coger este coche de lunes a viernes por el tema de la contaminación en barcelona y demás obviamente ahora ya ya no estoy en barcelona o sea me he ido porque para grabar siempre muchas veces me voy fuera porque no se puede grabar en medio de la ciudad entonces como ahora pues me he ido un poquito lejos pero bueno la verdad que así es una zona tranquila y podemos grabar con calma entonces bueno ya os digo la verdad que el coche es una sensación única la de conducirlo no es todo en verdad potencia porque obviamente en el 325 por ejemplo corre mucho más es mucho más todo entre comillas es más moderno frena mejor es más estable corre mucho más bueno es diferente pero es que me gusta muchísimo el 36 aunque es más clásico es más de los 90 todo más más duro o sea cualquier detalle en comparación yo que sé o sea por deciros algo las propias palancas de los intermitentes se notan mucho más rudas entre comillas el propio cambio de marchas se nota que tienes a ir más fuerza el volante mucho el volante es mucho más grande que en el 46 más delgadito aquí tengo un airbag solo allí no tengo nada de airbag quiero decir es diferente no sé en el 46 se nota un poco la esencia de este pero no es lo mismo es mucho más moderno es mucho más todo suave la palanca de cambios más suave volante más pequeñito más gordo el volante en sí me gusta mucho también de la 46 pero es otro rollo o sea es un estilo mucho más moderno aunque mantiene la esencia de este pero este para mí es el original entonces bueno detalles que me quedan pendientes como sabéis el techo vale que lo tendría que retapizar que son cosas que no son caras pero yo creo que la he comentado también en algún vídeo no lo hago de momento más que nada por es que me gustaría mantener la originalidad al máximo del coche entonces tendría que retapizar también los paneles entonces claro quieras que no esta tela ya no se va a poder ya no se va a poder aprovechar porque está dado de sí tienen un poquito de cambio de color no por ejemplo esta parte de aquí de los años del desgaste un pelín respecto a esto es normal por ejemplo de aquí pues es esta calle se está desparado un pelín la tapicería pequeños detalles y lo del techo entonces si se tapiza lo quiero hacer algún día más adelante pero claro tiene que quedar pues idéntico a como está ahora y también otra cosa de las que me da miedo que es lo que os comentaba el olor que hace en el coche cambiará si se tapiza porque quieras que no las colas que se utilizan para pegar el techo pues en el 36 berlina pasa un poco que el techo está retapizado y quieras que no el olor se nota un poco del tema de la cola de aquí y bueno igual pasaría también porque aquí hay que hacer también los paneles tanto delante como detrás después un color que sea lo más parecido a lo que es la tapicería de los asientos o bueno lo más parecido al propio color de la tapicería de los paneles pero claro es tanto aquí delante como podéis ver como por aquí detrás también están un poquito descolgados entonces bueno son detallitos incluso de la parte de allí que ya lo visteis que lo tuve que grabar esa parte de este panel de aquí vale igual como por allí detrás más de lo mismo vale las puntas de aquí pues también estaban ya empezando pero bueno es normal al final esto por más que lo cuides es difícil que se mantenga sin despegarse en los 36 por más que esté en un parking por más cuidado que esté del sol esto al final de los años es algo típico o sea no no es nada nada grave pero la verdad que yo con el coche estoy estoy encantado enamorado o sea que bueno no sé me gusta mucho muchos ya lo sabéis entonces bueno pues a ver si hacemos más kilómetros el ritmo de kilómetros también quieras que no ha bajado porque al no poder utilizarlo tanto de diario pues es otra de las cosas entre comillas buenas de no poderlo utilizar tanto que el motor en sí pues era mucho más longevo porque a ver iba cuatro años hecho 50 mil kilómetros nos da una media de 12 mil 500 kilómetros al año pero teniendo en cuenta que no son muchos dividido por los años bueno sí 50 kilómetros sí sí entre cuatro la cosa es que claro teniendo en cuenta que hubo un año que es 2020 que hubo la estado de alarma y todo esto el coche técnicamente estaba prácticamente parado y después que mis ritmos antes de hacer kilómetros a los años eran pues de bastante más o sea estaba cerca de los de los 20 más o menos bueno un poquito menos dependiendo es que los repartía mucho en otros coches por eso también uno de los motivos fue coger también el 36 berlina porque tuvo una época de hacer muchos kilómetros y no quería reventar este a kilómetros a saco entonces el berlina en sólo un verano prácticamente le hice como diez mil en tres meses prácticamente ocho mil y algo nueve mil por eso también era uno de los motivos para no cargar tanto este de kilómetros porque este mi idea entre comillas es mantenerlo toda la vida e intentarlo mantener lo más original entre comillas posible sin tener que llegar así reventarse el motor por ejemplo no tiraría el coche obviamente o sea cogería otro motor otro motor directamente pero el coche en sí seguiría es mi idea vamos pero vamos que está complicado que de momento el motor reviente con 130 mil kilómetros o sea que esta es otra porque estos motores también aguantan aguantan una barbaridad así que nada pues esto es un vídeo así rápido de l36 de 130 mil kilómetros tras cuatro años que lo tengo vale de 2018 a 2022 que estamos y a ver si durará muchos más así que nada si os ha gustado este vídeo dejados un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo